Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, bienvenidos a una nueva serie para el canal Bienvenidos a Amnesia de Dark Destiny, papi Bueno chavales, este juego me lo habéis recomendado, pero un montón En la serie de Outlast Y mientras esperamos, por ejemplo, a que salga Resident Evil 7 Que sale el 24 de... de enero, si mal no recuerdo Pues, quería subir alguna serie de terror, ¿no? En plan... algún juego con historia que sea interesante y demás Según todo vosotros, según he estado mirando y tal Este juego está en el top 5 de mejores juegos de terror Nunca he jugado, así que no sé ni de qué trata ni nada En parte bien y en parte mal Así que vamos a ir viendo Ahora me pondré el volumen a tope Creo que el volumen del juego está bastante alto, pero... Si acaso lo cambiaré para el siguiente episodio Y decir que la serie va a ser... la jugaré de noche Lo que pasa que hoy, que es noche vieja, pues no puede ser Así que vamos a darle cañita He jugado un minuto literal para ver cómo iba el juego un poquito Poner los gráficos y tal y hacer una prueba de audio Así que venga, no me enrollo más Vamos a darle Estoy en tensión ya, ¿eh? O sea, estoy... que... Menos mal que es de día Y aún así le he dado al mismo, ya lo sabes Cuidado La sombra me está dando caza Ah, que me puedo mover ya, ¿eh? Realmente aunque no tengo unos graficazos y tal Solo por el sonido, chavales Lo tengo a tope Me voy a cagar Así que a ver Bueno, hemos oído que... Que le perseguí una sombra o algo de eso ¿No? ¿Puedo correr en el juego? No me dejan, ¿eh? Correr Se ha añadido un recuerdo a tu diario Para hacer rápidamente tus recuerdos Pulsa la M Si estás atascado Sigue el reguero del líquido Y encuentra su origen El reguero de... Espérate Porque hay sangre o algo, ¿eh? Cuidado Uy, hay varios sitios a los que puedo ir Habrá que seguir la marca de... Esa especie de sangre o algo, ¿no? Eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a gatas? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Yo... No, no, no Por favor, parad, ¿eh? Vamos a empezar Me han de impulsado el ratón Ah, vale Eh, esto es algo No, pero no me deja... Ah, sí, sí que puedo Sí que puedo Y esquero No sé ni lo que es No queremos eso Queremos esto El yesquero Pero el tío no... No me gusta, ¿eh? El juego O sea, que no corra No estoy cagando Cierra la puta puerta ¿Cómo es esto? Está cerrado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ah, no, joder Que no lo he hecho bien Vale, dice que los yesqueros Es para la luz, ¿no? Pero, ¿cómo exactamente? Sigue habiendo como manchas de... Ah, mira, para eso ¡Eh! Soy yo algo Es para esto, por ejemplo ¿No? Y la luz O sea, aparte de que me beneficia Se oye algo por ahí ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Ay! Pero, ¿por qué? Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está...? Pero, ¿por qué se arrastra? Ahí, me están dando ganas No sé ¿Qué está pasando? Se ha abierto la puerta Y seguramente tenga que ir ahí, ¿eh? Puede que aquí haya algo Yo sigo cogiendo esto, ¿eh? La inmersión del juego es impresionante, ¿eh? O sea, el sonido y eso Uy, aquí hay mucha luz, menos mal ¿Qué está pasando? ¡Ay! Cuidado Vale, ¿y yo estoy enciendo esto? ¡Uh! Lo de la cordura ¿Eso qué pasa? Bueno, no tiene que ser Y lo he gastado ¿Por qué? No debería, ¿no? En esto Ah, y yo que sí Estoy nervioso, ¿eh? Dejadme en paz Eh, aquí hay algo, ¿eh? No, no puede coger la camiseta No tiene frío ni nada, ¿no? Pero no me gusta que Apenas se pueda correr, ¿eh? A mí me gusta cuando estoy en peligro Cuidado Estamos siguiendo esto Que es una especie de No sé si sangre o Tiene pinta, ¿no? La puerta se cierró Vientemente detrás de él Y supo que nunca volvería a ver El viejo Sastre de Berkeley Square Otra suscitada alma En Londres De alguna forma Parecía oportuno Es que además En este entorno Acojona el juego Ya verás esto Cuando lo juegue con ¡Ay! Sí Sigo Eh Me está diciendo algo El juego, ¿eh? Mira, mira Puedes aumentar Resolviendo rompecabezas Y realizando puzzles ¿Qué dices, loco? ¿Qué puzzles? Que yo no quiero hacer puzzles, ¿eh? Me he quedado trabado No sé ni qué estaba diciendo Eh Yo no sé si quiero hacer Eh, me estoy muriendo Algo está pasando ¡Gente, gente! Por favor, ayudadme Dice que haga algún puzzle o algo ¿Qué puzzle, loco? ¿Puedo saltar? Para recuperar la cordura Hay que hacer puzzles o algo ¿Y qué? Yo no te creas que voy a hacer cosas, ¿eh, chaval? Yo A ver, yo quiero sobrevivir A mí dejadme de historias, ¿eh? ¡Ay! No veo nada Pero está claro que hay que Las cajas esas son para algo A lo mejor, ¿o no? Espera un momento ¡Ay! ¡Otro, otro, otro, otro perturbador! De estos, coño, ¿qué está pasando? Ay, yo no sé si voy a jugar A subir este juego más, ¿eh? Como me está gustando Oigo cosas, ¿eh? A ver, aquí ¿Qué tipo de puzzle puede haber, gente? Yo me voy a llevar una caja de estas Por si acaso, ¿vale? Ah, mira Espérate, un momento Veo cosas aquí Tiene una marca o algo Me llevo la caja esta A ver qué pasa Lo que no me gusta de jugar así Con luces que no se ve Yo no veo mucho Aquí había pasado algo, ¿eh? A lo mejor en las cajas Esto no es nada, coño Simplemente que me estoy flipando yo ¿Sabes? Tienes que encontrar un farol Para poder encenderlo Cuidado No, simplemente esto tú lo puedes Ah, mira, mira Aquí hay más A ver, os lo digo en serio, ¿eh? Yo no voy a estar aquí Ojo, ¿eh? Un farol Ah, qué bien, macho Qué bonito ahora el juego Que, a ver Que no esperéis que yo haga Todos los pullers del juego Lo digo en serio O sea, bastante que Que me lo voy a intentar pasar O sea, no ¡Ay! ¡Ay! Yo no pensaba que este juego Acojonase de esta manera Pensaba que esto era una mierda O sea A ver, esto hay que darle Le doy a todo A ver si esto es un pull o algo O recupero la cordura con esto A lo mejor Y yo qué sé Si ya tengo luz, coño Y ahora es que más Lo vamos a pasar Vale, no soy muy listo Pero Me lo vais a perdonar Está guapísimo el juego Yo, ese ¡Ay! ¡Ay! Yo quiero salir de aquí Algo está pasando ahí, ¿eh? Me estoy agachando Voy a jugar abajo A ver Debo investigar las cosas No sé cómo jugarlo No sé Dejadme, por favor Sé que se pueden mover las cosas Pero, pues, ¿por qué? ¡No! Pero no enciendas absolutamente todo Que me estoy quedando sin eso Coño ya Estas cosas Son para algo O sea, bueno Es que a ver Se puede interactuar con... Ah, vale Lo que hay es esto Coge esto, ¿eh? Y aquí A lo mejor Si meto algo No, el juego todavía no está preparado para eso No hay físicas Pero eso está claro que es para algo Quita, hombre Oigo algo por ahí Que me estoy quedando sin esto Coño Se me ha apagado ya, ¿no? Meto la caja ahí No, no entra Bueno, igual es para coger calor, coño Una poción de aceite Una cartita, ¿eh? Vamos a ver 19 de agosto de 1839 Me gustaría poder preguntarte ¿Cuánto recuerdas? No sé si quedará algo después de tomar eso No tengas miedo Mejor que cada uno lo lea Pero es mi última esperanza Para volver a cosas en su sitio Y mátalo Su cuerpo es viejo y débil No me gusta leer cuando están hablando Una sombra que persigue Vale Vale Destiende las tinieblas Vale, os digo una cosa, ¿eh? Mira, es esto Que cuando están hablando No me gusta Tapar al tío O sea, queda mal No lo voy a hacer He cogido aceite A ver Con esto se puede interactuar directamente, ¿no? Yo necesito Yo necesito Ah, vale ¡Hostias! Ojito, ¿eh? ¿Qué es esto? La cordura Leve dolor de cabeza Todo está... Hostia puta O sea, que tengo un poco de dolor de cabeza, ¿no? Y como... A ver, yo tengo que mirar Me tengo que informar bien, ¿eh? De estas mierdas De si tengo que hacer algún tipo de puzzle De alguna cosa Que no lo sé, gente O sea, me tenéis que perdonar Y si no, pues lo dan por culo, coño ¿Qué juegazo, tú? Eh, una palanca ¡Hostias! Le quedó en la boca Un aromático sabor a rosas Delicias turcas, pensó Como las del consulado De Constantopino Pintajuegazo Esto impresionante Cuidado, ¿eh? A ver, yo ahora no tengo por qué tener Aquí hay luz ¡Ojo, eh! Además es que las voces, tú Te puedes cagar, ¿eh? A ver, yo no sé si tengo Que seguir directamente O tengo que investigar Debo investigar Claro que tengo que investigar Coño, que aquí hay aceite Y hay cosas, hombre Claro que hay que hacerlo, Sergio Bien hecho Te lo han marcado ¡Hostias! ¿Qué es eso, tú? Uh, no quiero saber No quiero saber Me voy, ¿eh? Mira, sí que corre el personaje Ahora, qué listo es, ¿eh? Cuando está en peligro A ver, hay que bajar ahí Lo sé, ¿eh? Pero yo quiero investigar un poquito No sé si aquí luego puedo volver Pero Hay una mujer ahí ¿Qué es esto? Lo de la cordura eso hay que mirarlo ¡Hostias! He vuelto No, 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 no Vamos a... No, no, no Vamos a entrar Estoy... Haciéndome un poquito al juego todavía ¿Sabes? No sé si realmente Tengo que seguir investigando O directamente ir donde me dicen Yo quiero investigar todo Ya sabéis que me gusta Me gusta mucho Libros raros Libros raros Oh, cuidado Mira, aquí hay algo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa chavales Voy a volver Y voy a seguir el rastro de sangre ¿Vale? Y si tengo que... Que investigar todo Alguien que se haya pasado el juego Que me lo ponga en los comentarios O... Por favor Algo en plan... Necro, pues sí Tienes que investigar o no Sigue eso Que luego tú ya tienes que volver aquí Porque a lo mejor luego tenemos que volver aquí Es que no lo sé Entonces tampoco quiero Hacer las cosas dos veces Entonces de momento Este primer episodio Vamos a hacerlo así Y si no Pues ya venimos Y investigamos absolutamente todo Gente Eh, por aquí hay algo Pero la ambientación Está impresionante Bueno, espérate Que igual aquí no podemos entrar Oh, cuidado Sergio Espérate ¿Qué está pasando aquí? No se puede aquí hacer nada ¿Se puede disolver? Coge algo No se puede romper ni con las manos Ni con una herramienta, ¿no? Vale, vale O sea Está bien Estoy yendo bien Tengo que investigar Todo y punto, coño Ahí había también más tela de esa asquerosa Podemos subir Por donde estábamos Y volver Que seguro que hay algo también Izquierda Derecha ¿Cómo va la cordura, gente? Leve dolor de cabeza Ya está Dijeron los hombres La tumba se ha descubierto Tim Hinan espera Dijo sonriendo El desdentado capataz Sollen cosas Vamos a poner esto Porque prefiero luz de esa Cuidado, ¿eh? Aquí hay demasiadas cosas Para investigar, ¿eh? No me gusta ¿Qué está pasando, loco? ¡Ay! Cuando me acerco Me gritan, ¿no? No quiero ya verlo Qué asco Eh, además aceite Lo tengo que administrar esto Como si fuese Mi pro... Balas Mi propia vida ¿No? Mueve todo, Sergio Mueve todo Coño Aquí hay algo Eh, qué asco Es un bicho Lo de los puzzles No sé a qué se refiere el juego Eh, aquí hay algo En el suelo, gente Ah, no Que hoy la luz Vamos a entrar rápido aquí Eh, ya no tengo De esos, eh Cuidado Un cofre Abre, coño Vamos a ver Cogelo Se me ha apagado, eh ¡Hostias! Mira, hay más cosas ahí ¿Hay algo más? No, no hay nada Sal de la oscuridad Eh, que la oscuridad No es buena Nos lo ha dicho el juego Ya varias veces, coño Ahí hay una nota Que ahora la vamos a coger ¡Ay, qué ha pasado! ¡Ojo, eh! Hostia, si esto Algo está pasando Vasco de química Este es mi tercer intento De producir esencia vital artificial Los compuestos anteriores carecían de la potencia que necesito Pero siento que estoy cerca La calamina y el Oropimo Oripo Oripimente Son una garantía Y la cuprita las liga bien Los liga bien Esta vez lo intentaré con agua regia En vez de agua fuerte Con la esperanza de producir una solución más uniforme El experimento ha fracasado La solución es muy ácida Y no demuestra ser Práctica Más que como detergente Esto nos interesa a nosotros, eh El tejido orgánico reacciona de forma especialmente violenta a la solución Y se debe manejar con sumo cuidado Puede utilizar la fórmula Pero estoy perdiendo la esperanza De encontrar una solución De alquimia Para medir Una difícil situación Puede que esto sea lo que ya tenemos Ojo, eh Aquí va A ver, también va a haber Vamos a llamar Vamos a decir enemigos Habrá también, eh No hay nada por aquí Eh, algo me está pasando Yo creo que estoy malito Se puede disolver Ya lo tenemos eso Pero debería investigar un poco más Si yo hago esto no, ¿no? Vale, ahora ya sé Por el tema de la cordura, ¿no? Mira más Ojo, es que aquí hay cosas, coño Eh, eh Algo Yo no sé qué No sé qué le pasa a este juego Mira Es que tengo que investigar Todo, todo, todo Ah, mira, mira Aquí está esto Vamos a hacerlo Vamos a ver, chavales Vamos a ver La ausencia de respiradero Para ventilar correctamente Los gases de mis experimentos Más recientes O sea, el tío se tira pedos, ¿no? Ha pasado factura A muchos de mis ingredientes Menos estables almacenados Algunos no parecen afectados Pero muchos están manchados Con los gases Y será difícil salvarlos Tendré que hacer lo que pueda Y trasladarlos a la bodega O sea, lo de la bodega Eso puede ser la clave, ¿no? Cuatro productos químicos distintos No jodas, eh ¿Alguno de estos? ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo, eh! A ver, decía que había cosas marcadas Y se los han llevado a la bodega Han dicho O sea, que aquí no va a estar No creo que esto sea Que esto no te deja el juego, coño Vale, cuatro distintos Vamos, ha dicho que se los llevaba Y estaban marcados O sea, en la bodega Pues vámonos de aquí Y la bodega donde Puede que esté donde Ahora lo vemos Esto es una bodega Y yo qué sé, coño 26 minutos No lo creéis ni vosotros O sea Qué poquito queda Qué juegazo, chaval No No esperaba que fuese tan bueno Si todo el mundo me lo ha dicho Es por algo, coño Las cosas como son Pero no Intresionante A ver Yo miré algún trailer Miré alguna cosita Y dije Esta mierda En serio De 10, chavales No puedo decir otra cosa De 10 Está cerrada la bodega La madre que me parió Cómo no, eh Busca la llave Creo que sé Dónde puede estar Ahí arriba A ver Nos queda aquí arriba Donde estábamos antes Y yo volví Que dije No, venga Vamos a volver Pero investigué todo Es que no lo sé, coño No hace falta Que me pongáis en los comentarios Ya he visto cómo funciona el juego O sea Hay que seguir Por la zona de la Esta Pero hay cosas que hacer ¿No? Ese es el tema Hay cositas Ya verás esto mañana Cuando lo juegue de noche Ojito aquí, eh Hoy ha estado Ah, vale Sí, estuve Pero ¿Os ha abierto esto solo? Aquí hay algo Corazón de no sé Ah no, corazón No Contrato Por el presente Pongo todo mi atención Y servicios a disposición De Alexander Balón de Este control Tendrá una duración Total de tres años Cuando se me volverá La libertad Además Alexander Balón de De Brenenburg Recomendará mis servicios A la corte Real prusiana Y en el Sanctorum De la orden Del águila negra Ningún hombre Podrá romper este pacto Ojo aquí Hay que la llave Puede que la llave Este por aquí Eh, eh, eh Se mueve alguien No soy yo Oh, que triunfada Oigo algo La inmersión del juego Es impresionante Lo tengo que decir 17th May 1839 My hands tremble I mustered my strength Y yelled at them To continue down the slopes At the far end of the chamber At the far end of the chamber A great slab of stone Sealed off Whatever lay ahead I gave the order To raise it And so I pushed through The narrow space The heavy stone Suddenly dropped Sealing me inside Estaba atrapado Estaba atrapado Igual sí Igual sí No creo Simplemente esto puede ser liarla Como te va a hacer eso Uno a uno ¿Qué coño? No, eh No, no, no Que estábamos muy a gustito Y muy tranquilito Viendo la historia del juego Como bonita Soy de música o algo Que fuerza tengo Yo oigo pasos Yo es que oigo pasos Y sé que no son los míos No lo digo en serio No estoy seguro Oh, triunfada Pero por favor Tienes fuerza para coger las cosas Y no estoy ¿Cómo voy de dolor de cabeza, gente? Hostia, la cabeza está a punto de estallar ¿Qué tengo que hacer Para recuperar la cordura, loco? Hostia, eso me lo tenéis que decir, eh Porque Tengo que mantenerme en la luz O algo, a ver No Ojo con eso, eh A ver, ha dicho hacer puzzles Pero ¿qué puzzles? Yo no veo nada, coño Más allá de libros Y cosas rotas Me voy La puerta no se abrirá Está cerrada Hay otra entrada No sé si esto se refiere a los puzzles Es que no lo sé Uh, ojo Aquí hay algo Esto es una movida Que se te va a la puta olla Y yo Y yo lo voy a dejar aquí, eh No me cierres esto, coño Gente, se acabó el juego Está muy guapo Me está encantando, sinceramente Brutal Aquí lo dejamos, chavales Si os ha gustado esta nueva serie Podéis apoyarlo con un pedazo de like Pero lo que es impresionante O sea, tenéis que darle Por el fin de año, chavales Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!